Vamos a darle algo martellito para complacerle a toda mi gente que quiera agarrarse de apapache. A ver, suéltale el lobo a mis tecos y dice, de esta manera. ¡Gózala con la boya! 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 Música Preparen la esquina Música A ver la pasada Música A ver si se duele Música Deberte llorar, deberte llorar Por mi regreso A hacerle pregunta Por mi lloro Música 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 Música